Este día, en las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos, surgió un inconveniente entre el Comité Ejecutivo de la Asociación Departamental de Ciclismo y Padres de Familia, así como atletas de esta disciplina deportiva. Esto a consecuencia de que los integrantes del comité debían entregar la asociación al nuevo comité electo. Dicha transición no se pudo llevar a cabo. A continuación conocerán la postura de los involucrados en dicha problemática. Legalmente lo que está pasando es que en los tiempos de ahorita se terminó el reinado de la asociación actual, no se puede decir porque ayer terminó su gestión. El día 7 terminaba la gestión de ellos, donde tenían que entregarlo al nuevo comité elegido por los padres de familia. Entonces lo que queremos nosotros realmente, y lamento lo que ellos piensan hacer, entregarle la llave a la Federación de Ciclismo, entregarle las cosas a ellos. Entonces prácticamente están desapareciendo este deporte, o prácticamente que lo den a los padres de familia, porque en el deporte es de que la asamblea son los ciclistas, son los padres de familia. Entonces es el gran error que ella tiene el apellido Fuentes, por eso me impugnaron. Me llama la atención porque ella no va a mi planilla, ella está entregando, y no lo está entregando como es familia, tenga por culebreo, dijo alguien, no, se ganó como es. Y eso no es una impugnación, ya, entonces yo lamento eso, que solo por eso. A mí no me están diciendo, ese señor no puede recibir porque no sabe de esto, porque robó esto, por esto. No, simplemente por eso lamento, para mí no es eso. Legalmente escuché ahí una práctica del metodólogo donde no es posible, porque es que en mi planilla no va mi familiar. Ahí sí hay, en la planilla que estuvo, que terminó ayer su gestión, sí. Sí, tesorero, hermana del contador, no hombre. ¿Quién firma los cheques? El contador. ¿Quién hace toda la gestión de la asamblea? O sea, la contadora y el tesorero del comité ejecutivo son hermanos. ¿Creen ustedes que no puede corrupción ahí? Ahí sí, es ilegal. ¿Verdad? Pero eso no me interesa si trabajaron bien o no. Yo solo quiero que ya dejen en paz el ciclismo aquí en San Marcos. Los padres de familia cerraron el portón de ingreso a las instalaciones de la Villa Deportiva, al momento que los integrantes del comité, que no logró reelegirse, decidieran abandonar dichas instalaciones, no se les permitió. Agentes de la Policía Nacional Civil acompañaron a ambas partes. Uno de ellos, el señor que está aquí presente, ni siquiera está electo, ni siquiera tiene su espalda. En el momento, se me cae porque yo estoy hablando. Ahí sí, no estamos, ahí sí, no estamos, ahí sí, no estamos a la votación. Ahí sí, no estamos a la votación. Está metida ahí, sí, si no lo hubiera metido Ilman ahí, no estuviera también bien ahí. Ellas siempre han pasado accidentes, ella jamás se ha mostrado que es lo que ahora quiere. No han entregado, tocaba ayer, tocaba ayer y eso es mentira porque nosotros aquí estuvimos todo el día. Pero que dejen entrar a la llave, la llave, no está la llave, ni los que están con la llave. Miren, 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 miren. Si por eso ya está mal, para estar mal. Por eso ya está mal. Ayer venció sus contratos, así que queremos que se vayan para afuera, solo nos quedamos con el joven aquí y con él, por favor, o lo sacamos. Nancy Fuentes, presidenta del Comité Ejecutivo que no logró su reelección, da su postura en cuanto a esta problemática. Nosotros en ese momento veníamos a hacer entrega de nuestro cargo, no hay una planilla receptora de nuestro cargo, entonces automáticamente quien lo proceda a recibir son los miembros de la federación, ellos se atrasaron, ellos pasaron primeramente al departamento de Quiché y luego venían para acá y nosotros al ver eso pues nos dijeron que nos retiráramos y regresamos en la tarde. Íbamos para afuera cuando fuimos agredidos por unos padres de familia que se entrometieron en la puerta, nos cerraron la puerta, levantaron piedras y automáticamente hicieron que nosotros nos detuviéramos aquí. Están las cosas, están todas guardadas, ellos lo que vienen es a ver el inventario, que nosotros les podamos entregar el inventario tal y como lo recibimos, lo que adquirimos además y poderle hacer entrega a ellos. Entonces ellos ya decidirán si se lo llevan o lo dejan aquí para la comisión transitoria que se queda. Nosotros dijimos que el 7 de diciembre íbamos a hacer entrega de todo, pero en ningún momento le dijimos que a los atletas, nosotros le hacemos entrega a la federación, porque no hay un comité electo. Si el comité electo estuviera, nosotros le hacemos entrega al comité y el comité en ese momento empieza a trabajar y reparte el material. Pero como hay una impugnación y procedió la impugnación, entonces nosotros procedemos a entregárselo a la federación y la federación se lo entrega a la comisión transitoria y entonces ya ellos como comisión transitoria se encargan de trabajar y empezar a darle también el material a los atletas. O sea, nosotros no estamos en la obligación de entregarle nada a nadie. Hasta el cierre de nuestra emisión no se llegó a ningún acuerdo, por lo tanto, los padres de familia y atletas decidieron cerrar la puerta de la oficina de la Asociación Departamental de Ciclismo y que nadie saliera de dicho recinto hasta no aclarar la situación y velar por el bienestar de los ciclistas, que son los más afectados con este tipo de inconvenientes. Imágenes de Juan Manuel Orozco, Reporta para 4 News, RJ Orozco.